y bueno muy bien de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes ver en pantalla tenemos el nuevo pase lit el teatro del terror y en próximas horas también para la región de estados unidos en este caso te comparto esto de forma rápida porque ya sabemos cómo es vamos a agregar algunos detalles como el maquillaje que es muy importante en esos trajes nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao y 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